Yo me tomé el taxi por Independencia, por la Tupac, ya, ahí tomé el taxi por Tahuantisuyo, ahí me tomé el taxi, me iba directo a Barranco, porque de ahí tenía un desfile. Me fui y tomé el taxi, me desvió por Universitaria, ya, por Angélica Mamarra, ahí, a frente de Plaza Vega, y de ahí me desvió por un lugar oscuro, donde hay puros choros, fumones, drogadictos, y ahí tiran balacera. Ya, este, me vio, me agarró el cuello, no pudo respirar bien, me agarró el cuello, me violó, me trató de golpear, me quería matar porque tiró un balazo al aire, y yo me acuerdo que tiró un balazo al aire. ¿Se ha disparado? Sí, ha disparado, sí, pero los policías no hicieron nada, me acuerdo. ¿Estaban cerca de ellos? No, ese día que yo me fui a hacer la denuncia, los policías no hicieron nada, ya, porque yo le dije, debe haber, este, no sé, la bala perdida, ahí botada, tirada, ¿no? A una prueba, y no hicieron nada. Después que él te ultrajó, ¿qué hizo? ¿Te dejó en algún lado, te tiró? Claro, me dijo que me bajara, que me iría a la puerta por fuera, que me bajara y que me volteara, y que si yo volteara del ojo me iba a disparar. ¿Te amenazó? Me amenazó. ¿Siempre tenía la alarma de fuego? Sí, siempre tenía la alarma en la mano, no salteaba la alarma en la mano, porque me dijo que si no me dejaba, me iba a matar. ¿Y ese mismo carro? Ese mismo, ese mismo carro, sino que se diera en la noche, era oscuro y estaba sucio. ¿Te dijo? El 17 de agosto. ¿Te amenazó con otra cosa? ¿Te dijo que se había también huyolado a otras mujeres? ¿Te dijo algo? Ah, sí, me dijo que había dejado a una chica, que había dejado a una chica. Y dice que tenía un montón de celulares, ¿sabes por qué yo tengo un montón de celulares? Ahora date cuenta, me dice. ¿No te das cuenta? Tenía un montón de celulares. ¿Te enseñaron celulares? Sí, me enseñaron, ahí lo tenía, un montón de celulares. ¿Me estás diciendo que era un delincuente, normal? Sí. ¿Qué se merece ese tipo para ti ahora? ¿Cómo? ¿Qué se merece ese tipo para ti? Que lo maten, quiero que lo maten. No se merece nada. Acá en Perú no hacen nada, los policías no hacen nada. Le pides que te ayude o no te ayudan. A mí no me han ayudado, acá el señor Coyazo a mí no me ha ayudado. Yo tenía que mandar a mi tío, que es coronel, para que me pueda ayudar. Porque si no, me han dado la investigación. Cuando me fui a que hagan, este, este, ¿cómo se llama? Para que identifiquen. No, no, el médico le dije, fui. El entifaz, el entifaz. A medias. Me dijeron, entra, ya como decía, y lo dejaron botado. Y ni siquiera me dieron un papel para ver si lo que han hecho está bien. Nada, no hicieron nada. Y que le habían sellado, no, que ya está todo listo, que yo lo voy a enviar. ¿Te ha arruinado la vida este tipo? Sí, me ha arruinado la vida. Me ha arruinado bastante la vida, me ha violado. No, nunca me haya pasado estas cosas a mí. ¿Y no solo aquí hay...? Hay un montón de chicas menores de edad, que a mí lo que yo soy mayor de edad, a menores de chicas le han hecho lo mismo. Y que son del colegio.